Pablo Velázquez de el Bloque Acción, ex Unión Cívica Radical, digo ex en el bloque, presentó un proyecto en ese sentido. Por fin alguien se avivo. Pablo, buenas tardes, somos Silvia, Marcelo y Laureano. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto poder conversar con ustedes. ¿Era tan complejo o hay resistencia a tocar el código de nocturnidad? No, en realidad ni siquiera es tocar el código de nocturnidad. Es un decreto del año 2017 que estableció una prohibición que es bastante amplia de territorio, digamos, dentro de lo que es toda la costanera y las zonas aledañas, que yo entiendo es un poco autoritaria y que también va un poco sobre las libertades individuales. Parece que ahí nosotros tenemos que apostar a la educación claramente, pero también entender que hay otro tipo de legislación como tolerancia cero en alcohol, la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas a mayores de 18 años, a menores de 18 años, digo, con lo cual es un tanto abusivo, digamos, esa prohibición que de última en este contexto económico también complica mucho a los comerciantes de la zona que probablemente sea la estudiantina el momento que tengan para hacer también una pequeña diferencia. ¿En qué consiste el proyecto específicamente y cómo beneficiaría a todos? ¿Es posible a todos? Sí, a ver, nosotros lo que planteamos básicamente es habilitar que los locales gastronómicos que están en la costanera puedan expender bebidas alcohólicas a los que están comiendo en sus lugares, digamos, en el restaurante, en los bares de la costanera, que eso hoy está prohibido durante la realización de la estudiantina. A causa de ese problema, lo que se plantea hoy es, bueno, corramos la estudiantina del cuarto tramo y los comerciantes lo que necesitan y la estudiantina lo que necesita es que verdaderamente sea un polo de atracción la zona para que no sea solamente una fiesta de los estudiantes. Nosotros lo que tenemos que buscar es que la estudiantina sea una fiesta de la ciudad y que nos sirva incluso para venderla turísticamente, para que venga gente de Paraguay, de Brasil y de provincias cercanas a duplicar de nuestra fiesta de los estudiantes. Eso puede generar un movimiento no solamente para la gastronomía, sino también para el turismo. Entonces, ciertas prohibiciones que terminan siendo ridículas. A ver, como antes nosotros teníamos el Festival del Litoral en Posadas, también estaba prohibida la venta de bebida alcohólica, digamos, cuando decís la pucha, pero en los festivales del país no se prohíben porque, no digo que es parte de la atracción, pero uno no dice que la gente tiene que andar en pedo toda en quilombada por la calle, pero está dentro de las libertades individuales de cada uno ir y decidir mantenerse dentro de los límites, y decir, bueno, me tomo una copa o comparto una cerveza con los amigos. Y eso, mientras que no produzca un daño o moleste a las demás personas, ¿cuál sería el problema? Digo, hay momentos en que me parece que el Estado abusa excesivamente en algunas prohibiciones y empieza a tomar decisiones que en realidad están en el ámbito de la libertad individual de cada uno. Sí, a veces depende también quién organiza, quién está al frente, también agrego eso. Pero quería preguntarte sobre la estudiantina específicamente, tanto para las concejales como para el Ejecutivo. Me da la sensación porque vos hablabas de lo turístico y parece que la estudiantina está excluida de lo turístico y pareciera que es un peso para todos que llegue a la estudiantina y tener que tratar este tema. Sí, es que, a ver, yo creo que claramente hace falta adentrarse en el tema de la estudiantina, a mí no me cabe ninguna duda. Es más, yo vengo planteando hace varios años que la estudiantina debería realizarse en el marco de la Semana del Estudiante. ¿Por qué? Porque eso permitiría que, en general, en la Semana del Estudiante en las escuelas, seamos sinceros, no hay actividad, porque principalmente en los colegios secundarios, básicamente esas semanas se dedican o se dedican para hacer actividades, ya sea deportivas, culturales y demás. Digo, la estudiantina podría realizarse directamente durante esa semana y eso permitiría también que podamos vender a la ciudad y podamos vender la estudiantina como, a ver, a Jujuy van los estudiantes a mirar las carrozas. Y nosotros en Posadas tenemos una actividad de bandas de música, de escuelas de Santa, de trajes, carrozas. Digo, alrededor de la estudiantina podríamos generar todo un movimiento que facilitaría también o sería un nuevo atractivo turístico. Hoy, la estudiantina, así como está, es invendible. Porque vos podés sacar un pasaje, te llovió y tenés dos o tres meses de estudiantina que no sabés cuándo sale, es definitiva. Es verdad. Entonces, hoy no podés vender la estudiantina como un paquete turístico porque si tenés suerte, este fin de semana sale la estudiantina y si llovió se terminó. En cambio, si planteás la estudiantina en seis o siete días de corrido, pero bueno, yo lo voy a plantear como parte del debate que hay que darlo, como también hay que dar este tema porque si no, el planteo es, bueno, cambiemos de lugar la estudiantina, mandémosle cada vez más lejos de la ciudad y no discutamos a ver si alcohol sí, alcohol no. No. ¿Por qué esconder los problemas? Discutamos y veamos si en el debate encontramos una solución mejor, pero prohibir para esconder el problema no me parece que pueda ser una solución y mucho menos en este contexto en el que hoy estamos viviendo. Creo que hay que, sí. No digo, hoy vos vas a un restaurante, un bar y si sos menor no te venden bebidas alcohólicas de todas maneras, esté o no esté la estudiantina. Por eso a veces uno no encuentra el razonamiento de algunas ordenanzas. Es que aparte, a ver, es ridículo pensar que porque está prohibido en el perímetro total de la costanera a los alrededores, los chicos no van a tomar. Si quieren tomar, van a tomar donde se juntan para venir a la estudiantina. Es decir que, o a ver, todos fuimos alguna vez jóvenes, ¿eh? O acaso no saben algunos que a veces en las propias chanchas de los chicos van... No me quemé, dirían los chicos. No me quemé, Velázquez, no me quemé. No, bueno, pero... Yo trato de que las ordenanzas que discutamos tengan alguna realidad, digamos, y no discutir sobre la hipocresía, digamos. Si el chico quiere tomar, va a buscar la forma o la manera de hacerlo de igual manera. Y si está prohibido en el perímetro, bueno, se van a juntar en un barrio donde está totalmente habilitada la venta y van a venir y van a... Y en tal caso van a venir en condiciones... O en esa condición, digamos. Entonces, hay cosas que no se solucionan con la prohibición. Se solucionan con educación. Y una parte de esa educación es en los padres o es en la familia, porque también hay familias que le permiten, dicen, bueno, júntense acá, chicos, y tomen acá en casa y después van a dar una estudiantina. O en la escuela, donde también hay que cumplir la otra parte de explicar de por qué es malo consumir bebidas en exceso. Pero de ahí a que alguien que quiera ir a festejar un cumpleaños en la costanera, o que justo no le gusta la estudiantina, pero justo ese día decidió ir a festejar su cumpleaños en un bar de la costanera, no pueda ni siquiera tomar una copa de alcohol o una copa de vino porque está la estudiantina en cercanía. ¿Qué culpa tiene? ¿Y qué culpa tiene ese comerciante que aparte en esos días, si hay turismo o si hay visitantes, pueda hacer una pequeña diferencia en estos tiempos económicos de enorme dificultad? Pablo, ¿mañana sigue la discusión del tema estudiantina en el consejo? Sí, mañana hay dos reuniones por el tema estudiantina. Uno en el Polideportivo del Colegio San Basilio, que nos convocaron los chicos de APES y que entiendo va a ser una asamblea general de todos los estudiantes de Posadas. ¿A qué hora es eso? Y eso va a ser a las 8 de la mañana. 8 horas. Ajá. Y hay una convocatoria también en el consejo a las 9 de la mañana, que yo lo hubiera cambiado a otro horario porque... Está muy cerca, claro. Se hacen dos cosas en paralelo y una asamblea de los chicos no va a demorar una sola hora. Bueno, a las 9 de la mañana con los profesores asesores en función de esta ordenanza que fue presentada por el bloque renovador. Pablo, muchísimas gracias. Creo que solo... Muchísimas gracias y esperemos los resultados, a ver si mañana hay novedades. Tengo otros planteos, pero te voy a decir después, porque se nos va el tiempo. Después hablar otras cuestiones respecto a los controles. Que el debate nos ayude a aportar ideas y a mejorar de esos detrás. Exactamente. Gracias, Pablo. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos. Chao, Pablo. Si es posible, la semana que viene por ahí hablar sobre el tema de los controles que se realizan hoy en la Costa Negra.